Ya esta la ventana de este cuarto, mire Ahí puede ver usted la ventana, quedo Nítida, mire Pero ni el aire, ni las moscas Todo esta bien tapadito, le puse su mosquitero Miren Ahí esta Ahí esta su mosquitero Y ahí abre la ventana, mire Ahí abrió la ventana Ahorita va a cerrar Y ahí jala su mosquitero, jala una mosquitero Ahí esta el mosquitero, mire, movible Cuando se abra la ventana, una ventana, ahí esta, mire Las dos se pueden abrir, cerrala Entonces ahí esta, mire, la ventana cerrada Con su llave y su mosquitero Ahí esta, esa es la de un cuarto, de un dormitor Y ahorita voy para el otro lado Voy para el otro cuarto Mire aquí se le echó ya su blanqueado, mire la entrada del baño, mire Ya esta terminado, esta parte de aquí, esta es la entrada del baño Esta terminada esta parte de aquí, esta es el tope Y la entrada de ami. Y la entrada de este cuarto también esta terminada. Pero más que todo fue que que le echamos a este la entrada del baño Aplomo esa parte Porque si no, no queda bien Sus arrastres, sus chuchos, todo Ahí va Y aquí Se le está echando ahorita Esa es la pared Que divide las gradas Las gradas Pero de este lado, en este apartamento Ahí se le está echando ahorita Esto lo vamos a terminar Esa pared, que te haga falta Se lo mando de una vez Para que se mire que se está trabajando Ahí está Ya pusimos el agua Ya hay agua Y lo de afuera, todo está terminado También, ya que, bueno, solo faltan Unas tapaderas, pero No he puesto las cajas, pero las voy a poner Para que me queden de unas terminadas Ahí Ahorita voy para el otro lado Otro apartamento Y aquí, como le dije Ya se va a hacer de la ventana Pero Lleva un poquito de tiempo El tallado, no es que Y aquí, ya que...